¡Uy! ¿Están pegando este fuego a eso? ¿A qué? La primera arriba No se dan cuenta, ¿eh? No se dan cuenta, Carlos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cuál si se están dando cuenta? Como que le está cayendo ahí Pero no lo están viendo, ¿no? Vean que no hay nadie fuera ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!